Música Que rollo droneros como andan? Vengo aqui con Alejandron Los 18 19 ya no? Oigan pues estamos en Puebla Este Venimos a grabar esta iglesia Pero la verdad esta super cerradisima Por covid y todo este rollo Entonces Miren mi tiktoker favorito Hola amigos como estan? Nosotros que si tenemos seguidores Este Bueno pues vamos a dar un poquito la vuelta Para ver si encontramos donde podamos Acercarnos un poquito para volar la iglesia Tres días después Que rollo pues acabamos de llegar a este lugar Que es como lo mas cerquita de la De la chucha Entonces vamos a volar Vamos a llegar a ver que A ver que rollo A ver que tal se ve Miren que bonitas flores Que bonita toma no? Alejandron Rufando al maximo Como estan amigos? Este es el Everest De Josh el dia de hoy Este es su Everest Este Es su Everest Vete a la iglesia Ahorita que tienes toda la pila Pero que ha pasado? Este man es bien grosero No se le puede decir nada Chale porque no se puede decirme nada amigo Ni que fuera que o que? No le acuerdo Ya desde que es famoso Me siente bien que cojo Vamos a ver si llegamos chido Alejandron se acaba de echar una pila Y llego sin problemas Esperemos Nos vaya igual Vale estamos despegando Y voy para allá arriba Es una gran toma Uff Ah ya vi al poli Nos esta viendo eh Pues ya subimos Esta bastante cerca Si ya la saque Este Hay un poli que nos esta echando el ojo Como que No muy le late Que estemos haciendo esto Pero mira Chulada Voy a echarme Las escaleritas A ver si todo bien Esta el corredor Que paso hace rato Se ve bien movido Pero es por mis propelas La verdad Pero no importa Lo chido es esto Miren Vamos a pasar Cerco de la cúpula Y aquí se me esta yendo la señal El voy de regreso El voy de regreso Ah miren este está chido Puebla Cholula Pues chido Estuvo bueno este rollo Yo creo que no tardan En corrernos A ver me he hecho Como un rolecillo Acá Si esta bravo El viento eh La verdad Me mueve el drone Bastante A ver que hay por acá A ver se ve chido Chido Vea Cerca Cerca Vamos a la iglesia otra vez Yo creo que nos alcanza La pila El guardia Ahí siguen Uff Ahora creo que son más guardias Ah no Está como dando indicaciones Pero pues no vamos a molestarlo Tampoco Vamos a regresar por acá Que se ve chido Caída Caída Chido 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 Voy a bajar por acá Hacer un poquito de freestyle A ver si se puede Chido Copulita Ahí para acá ¿De cuánto? 6.50 Mira Mira un Mr. Steely Casi caigo Chido Por jugarle Al picudo ¿No? Pero bueno Aquí estoy yo Estoy yo Alejandron Chido miren Quedando yo Sentadito Quedando yo Darnos un roll Que nos la cae muy chido La pila Pero bueno De hecho ya Ya se acabó Este Gracias Chido por ver este video Vamos a subir unos poquillos más Vamos a ir con ustedes Chido 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 Chido